Hola, Iguanito. Me va a tocar. Eso es tan fuerte. Venga, niño, venga. Venga, venga. Venga, niño, venga. Está buscando comida. A él le gusta que le den comida. No hay algo para... Está mojando de piel. Está mojando de piel. Venga, niño, venga. Venga, niño. Venga, venga. Que comerá. Y tú, acerqué. Tóquelo para que quede en el video. A él no pasa nada. Va, gráveme. No pasa nada. Bueno, vamos a ver. A él no pasa nada. A él no. A él no pasa nada. ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Arwin? Sí, 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 sí. Sí, porque ya le dieron banano cuando sea. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ya no existían. Ellos en los panos se rascan y se van quitando ese cuello. Vea, también nos quede por acá, vea. ¡Ya! Esa es la de las manos, ¿no? Sí, 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 qué gracias.